Do you like it? How about this one? Si ustedes recordaran Vencimos a la Kamek En su propio juego Y bueno El dia de hoy Vamos a terminar Si dios quiere Con el mar merengue Pero mientras Vamos a conseguir unas viditas ¿Con que las viditas? Deja eso Suspendieron a Luis Suárez Del mordiado Pobre wey Ya 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 Luis Suárez ya se lo merecia wey Luis mordidas locas Prepárense los cañones Ah Los cañones van a disparar Una salva de monedas Y ya saben como funciona esto Amigos míos Asi que Vámonos Que wey Es que Venga che Aquí se fue Agarre un Bowser Agarre una vida Sigue agarrando monedas Sigue agarrando monedas Si tengo la vida Y se me fue Agarra la vida Eso chingo No te muevas No te muevas Ah el tiro con el Bowser Pinche Bowser Dos Bowser No mames Que pedo Una vida Ah huevo Una vida No agarre un Bowser Vida Ay El tiro con el Bowser Vida Agarre Bowser No Ven para saltar Vida todas las vidas Que agarrado Y todos los Bowser Todos van a ser Bowser No hay premios Esta vez Que pena Pero igual agarramos Vidas agarrando monedas No se A mi me picó algo Mientras estamos Haciendo eso En la pierna Bueno pues Vámonos pues Al mar merengue Casa fantasmal La mansión volátil No se No se Que De tener De volátil Pero Vengase pues Va a estar Loco Chones Oh Oh Que pedo Ya me Que Wey Ay no mames No Es que Ya me Ya me voy Wey Ya me voy Estrellita Yo tengo que robar Una Aquí como manejo Ven wey Ven wey No mames Consígueme algo No seas mierda No puedo sacar algo De tu saco No mames Ah por cierto Se me había olvidado Decirles Y es bastante obvio Que este Ah la verga Que este muchacho Nos está ayudando El día de hoy Uy Vente 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 Como bajo aquí Así No si no era No si 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 era Si no mames Ven wey No tiene las monedas Los rueditos Cubran vida Allá había algo Del otro lado Deja Agarro una No Una puerta No Espérate Esta puerta Están volátil Que ya la pasaste No mames No espérame wey Espérame wey Mira el Kim Bu Mira el Kim Bu El Kim Bu No Oye Tienes el día secreta Mira nada más Ay no mames wey Ya me pasaste En vidas wey Ya yo Llevas dos juegos Ganando Dos videos Este jugando Ya me superaste En vidas Y wey Sacaste una Que pedo Eso ya no lo sabía Tenemos una salida secreta Y tu que pensabas Que ya lo habías Acabado al 100% Mira ya Y luego wey Ya llegamos Al castillo El Luz wey Que tal no hago El video de salida Secreta Si este wey Ya la saco Cáete imbécilo Mansión volátil Otra vez Así que Vámonos Lo cochón Ay muérete la chingada Se va a echar burbuja Que estás haciendo Estrellitas Estrellitas Vámonos Vámonos Te voy Nasa Ahí te voy Nasa Ahí te voy Nasa No me equivoqué De botón Wey Perra Man Nada más Haciendo perder El tiempo Wey Es que estoy acostumbrado A jugar con el Gamepad No puede ser Es más Ni había estado jugando Con Gamepad Había estado jugando Con Pro Control La mansión volátil Pinche mansión volátil Es tan volátil Wey Que no la podemos pasar Dame estrellitas Dame estrellitas ¿Tú no puedes agarrar Una estrellita? No sé Nunca lo he intentado Las tres veces Se me ha casado No, no ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste? Yo rifo Yo rifo Que hay en la portita Me la rifé Ya, ¿qué hacemos? Vuela por acá Por aquí ¡Ah, maldita sea! Mira, mira Soy una pinche ardilla Soy una pinche ardilla Bien pro, cabrón No, soy una pinche ardilla Bien pro Ay, no mames Ya me acordé Cómo se vuela Con el pinche control Este Ah, ¿qué pedo? A ver, abra aquella puerta Hay unas escaleras abajo Ahí también ¿Cómo se llegan? O sea, que son Esa es la salida, imbécil Ay, qué triste O es otra salida secreta No, esto es la normal Un nobido Todavía todos iguales Wey Ya estamos iguales No, que no Ah, es cierto Un pinche robadero Dos, tres, cuatro Cuatro vidas No, mames Oye ¿A poco le vas a dar al caco Que sapo también? Ese güey te roba Todos te apoyamos, Luigi Toma esto es para ti A huevo Eso chingón Eso no puedes robar Te la pellizcaste Me preparas Un rico desayuno Y me lo llevas No estés cantando eso Que nos van a marcar Copyright, imbécil Mira, ya vamos a llegar otra vez Dos niveles más ¿Por cuál quieres? Oye, no tengo nada Mira No mames A ver, vamos a ver Qué nos dice la suerte Ah, cabrón ¿Qué es eso? Tenemos que llegar al del medio ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el camino más correcto? El del medio ¿El del medio o el de arriba? ¿El del medio o el de arriba? A ver, no me fijé A ver, déjame ver por acá No entendí Ahí está Hace eso, hace eso ¡Sí, lo tiene a huevo! Estoy bien, vergas ¡Róbame eso, imbécil! ¡Róbamelo! No puedes Pedazo de mierda Igual por aquí no hay nivel Así que regresemos Ahora sí Cae de nuevo El de abajo ¿Por el de abajo? ¿Por el de abajo? ¿Por el de abajo? ¿Este? Ese mismo A ver, si es cierto Que muy vergas Ah, mira Quien te viera Ah, nos puedes armar Merengue 4 Vuelta y vuelta Por las nubes Se escucha bastante Lo que he hecho Nomás 28 vidas En dos gameplay No puedo creerlo todavía Ah, güey Voy por más Ay, se me cayó Ah, ve por él, güey Ah, qué pedo Yochi, güey No te voy a dar el honguito Cómetelo Cómetelo, yochi Cómetelo Deja caña Deja caña Deja la boomerang Can sans sans Eso Deja caña Hay tu que agarrar No, yochi a la verga Yo tengo yochi, yo tengo yochi Te diviertes, yochi El teléfono estaba zoomando Ahí está Ni modo, Yoshi, tú tuve que sacrificar Sácame, güey Manadas rojas, manadas rojas Uy, por poco y me da esa madre Qué pedo, güey Ahí está, 8 Tú por qué te la pelas ¿Qué? Ya no soy la ardilla A ver, bájate por la moneda No te puedes subir a Yoshi, güey Quítate la chica Tu pinche teléfono Está sobrando Boomerang, hansansasasasasu Eh, pues que suene, güey Igual a nosotros nunca nos hablan ¡Una vida! Ah, sí, me cae Aquí hay algo, aquí sale algo Aquí sale algo Qué divertido, a nivel o monedota Ah, mi teléfono de mi bro La tenían en una parte Ahí está, primer lugar ¿Tú, güey, te moriste? No, y me subió. ¿No es que te subió bien? ¡Cabrón! ¡Uh! ¡27 y 29 vidas! Ya no te pudiste alcanzar nada, güey. Por eso, qué bueno. Ah, sí, sí. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo regresamos al otro nivel de allá. Oye, esa es el arcoiris. Sigo sorprendido de que hayas encontrado esa salida secreta, ¿verdad? No la rí. Bueno, pues ya descubrimos que es todo por abajo, pero nos va a pegar esa mamada. ¿No te puedes regresar? No, así que vamos, a ver qué va. Es hora de pelear contra los fusis. ¿Pero cómo se pelean con esa mamada? Cogela a los ideoles, güey. Pegando los golpes abajo. O así también. Ahí está. ¡Vamos a la estrellita, güey! ¡Oh, sí puedo agarrar la estrellita, yeah! ¡Oh, güey, pero ya tengo el cofre! Pelas. No me puedes robar eso, maldita pibuja. No me puedes robar eso. Ya tengo un helicóptero. ¡Órale, la chingada! ¿Qué? ¡Venga, se marmerengue 5 de gira con chum llamas! ¿Chum llamas? ¿Qué son los chum llamas? Eh, los perritos de fuego, ¿no? ¿Hay perritos de fuego? En el mar de Sunshine, sí hay. ¡Ah, son esos dos madres! ¡Ah, son esos Sunshine, chum! ¡Oh, no, 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 mames! ¡Casi me matas! ¡Oh, no, mames! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Esta es mi partida! ¡Aquí voy a lucir! ¡Ahí nos vimos! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Esperate, güey! ¡Monedota! ¡No lo agarre! ¡Yo sí, a la verga! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy bien pro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hay en las nubes? ¡No, no! ¡Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, casi me matas! ¡Me lo vi, ya lo vi! ¡Te vas a morir! ¡Ah! ¡Qué buena partida! ¡Ay, bongo! Vamos a esperar a que este muchacho vaya a abrir la puerta porque nos están tocando No sé si se haya escuchado Mientras, vamos a abrir aquí... ¡Ay, no, el mapa no! A escoger... Me voy a escoger... Creo que aquí lo más ideal sería que me llevara una bellota Ya que tengo la bellota, estoy bastante bien armado Y seguimos esperando a que nuestro muchacho esclavo y progenitor ¡Regrese! Aquí ya estamos bastante armados Y un aviso, pues ya estamos por terminar New Super Luigi U Y ya saben que en cuanto termine va a iniciar New Super Mario Bros U, amigos míos ¡Ya está de regreso nuestro perrillo! Pero, está de manguera Vamos a iniciar Al cabo ya está aquí y ya se puede hacer burbuja, por lo menos Adiós, imbécilos Es que los gajes del oficio ya saben ¿Cuáles gajes del oficio, pinche vato? Eres antiprofesional, güey, deja de contestar Estás grabando Esto es serio, güey, esto es serio Véngase, véngase Estoy decidiendo mi futuro, espero ¡Ay, por poquito y me quemo! ¿Decidiendo tu futuro? Ándale, pues, imbécil, apúrate ¡Ah, huevo! ¡Ya no soy ardilla! ¡Ya no soy ardilla! ¡Me voy a caer a la chingada! ¡No, me voy a caer a la chingada! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, sale, güey, sí! ¡No! ¡No mames, güey! Te necesito aquí, güey ¡Eres el único que me puede salvar si me hago burbuja! ¡No! ¡Otra vez! Por lo menos yo no... Por no quererme rescatar Por lo menos yo no perdí vida, güey Una vez más Marmerengue 5 Creo que este está bastante, bastante cabrón Allá vamos, otra vez Ahora sí, venga, che Dijiste que era tu partida Imbécil, no estás haciendo ni ver ¡Ni ver! ¡Ni ver! ¡Rescato! ¡Ah, no mames! No te paso por no esperarme Si ves que me hago burbuja Quietecito, espera que llegue Meli ¡Ni veras y nos vamos! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No, pero qué desastre! ¡Ah, no lo puedo creer! Sí, sí, no No, no, no ¡Oh sube! No se sabe en la canción este güey de Michael Jackson ¡Ah huevo! Tenía un chingo que me iba a escuchar ¡Ah, me quemó con la cola! ¡Paldita imbécil! ¡Welcome to the auto California! ¡Estoy estoy 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 estoy! ¡Uy, déjame regreso! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Eso es chingón! ¡YOKI! ¡Ay, no puede ser otra vez! ¡Pero ahora sí te saqué, güey, para que vaya bien chingón! Ay, lo mames, estoy chiquito otra vez Monedas rojas, agarra las monedas rojas Tiquita, no te hace nada Apúrate Ay, me falta una, me falta una Ay, me va a matar el idiota No le tiré No lo puedo creer Me están dando calambres En mis bracitos, me dan calambres en mis bracitos Ay, maldita Se hace el nivel de bracita bastante cabrón Quítate, güey, a la chingada Ándale, córrele Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, casi agarraron Ah, me mato, güey, me quito el honguito Ay, me va a matar Lo sabía, ay, aguantame, 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 aguantame No te vayas a la chingada porque luego tienes burbujas Y pierdes el Yo no le hago burbujas si no vale la necesidad Si, no me ha tenido muerte Dame la monguito, dame la monguito Ay, no mames Ay, ya, córrele, güey, a la chingada Que te valga la moneda ¿Dónde estoy? Ah, espérame, espérame Me mató, me mató, me mató, me mató Me mató una monedota ¡Ah, me mató una monedota! ¡Oh, güey! Pero qué salto tan promedio Hasta que por fin acabamos con este pinche nivel Está bastante perro Ay, sí, pero esto sí puede recuperar tus vidas, idiota No mames No mames Ya estamos a un nivel, amigos De llegar con Ludwin Y terminar el marmerengue Marmerengue 6 Triple serpenteo entre brumas No me gustó para nada ese nombre Eso pensé Quítate la chingada Luigi Ah, qué pedo No veo, no veo Este está genial No mames, qué pedo Qué clase de nivel es este Agárrala, agárrala Ándale, güey Es la ventaja de que en esta vez somos dos Ándale a matar a mucho Ahora qué hago, ahora qué hago Moneda roja, moneda roja, moneda roja Me vuelvo a morir Voy, voy a morir, a ver Estoy, estoy ¡Ah, me morí a la chingada! ¡Ah, me falta toda una moneda! ¡Ah, por qué te suicidas, güey! Tan fácil que hasta agarrar la última moneda Y la cagaste Es que se iba a acabar el tiempo ¿Qué tengo por aquí que me sirva? Nada Me serviría el helicóptero Pero vamos a guardarlo Por ahora sí las moscas Ay, no lo puedo creer Quítate la chingada Se va a partir esta madre en cualquier momento Quédate por abajo Sí, pero no recuerdo cómo me dice ahorita Bájate, bájate, bájate Ahí voy, ahí voy, ahí voy La moneda, güey, la moneda Ahí voy, ahí voy, ahí voy La moneda Pinche nubecita ¡Ay, ya me morí a la chingada! Estúpida nubecita de shit Las monedas rojas, güey ¡Ay, no te esperaré! ¡Ay, no te esperaré! Las monedas rojas, idiota ¿Qué pedo? ¿Por qué haces eso? Es que te estaba esperando para liberar Ay, sí que vamos Vamos, 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 chicos Let's go, babies Quítate la chingada Ya ves, por abajo, por abajo, por abajo ¿Dónde pírate por abajo? Ya me fui por abajo No, no, ya me morí Ya me fui por abajo yo, güey Ay, qué burla Me van a chingar, me van a chingar Me van a chingar, me van a chingar Me van a chingar Me van a chingar Quiero volver arriba, quiero volver arriba Era más fácil ¡Ah, qué me morí! Quiero volver arriba, era más fácil ¡Ah, eso chingado! ¡Eso chingado! ¡Eso chingado! ¡Ay, me voy a morir! ¡Eso! ¡Al menos ya voy a durar más! ¡Premio, premio! ¡No, mi premio! Agarra una monedota ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Adiós, nudo cruel! ¡Ven, sacame! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Eres un idiota ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No mames Güey, ¿por qué? ¡No! ¡Ah! Estúpido, el nivel de shit ¡Apúrate, miércoles! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora te pasaste de ver! ¡Ah, una vida! ¡Ah, no mames! ¡Ay, qué mierda! Güey, acuérdate que tú vas por abajo Pues sí, pero no sé cómo ir ¡Ay, me voy a morir a la verga! ¡Ay! ¡Ah, no quiero ir por abajo! ¡Era más divertido por arriba! ¡Regresenme arriba! ¡Regresenme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Miré, bolivarga! ¡Agarra las monedas! ¡Agarra las monedas! ¡Ya está chingo! ¡Ya está chingo! ¡Ya está chingo! ¡Ah, la última! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Mis objetos preciados! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡La monedota! ¡Oh, mira! ¡Qué chingo! ¡Está arriba, está arriba! ¡No! ¡Espera! ¡Ya la vamos a pasar! ¡Eh! ¡Nos faltó la moneda de en medio! Espérame, espérame, espérame ¡Liberame! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Está arriba! ¡Nos faltó la moneda de en medio, güey! ¡Ah, mames! ¡Ahorita sí teníamos las tres! ¡Ay, perra madre! ¡Pues ni pedo! Dijo el tapado ¡Vámonos, pues! ¡Ah, mira! ¡Una casita roja! ¡Ya vamos con el jefe! ¡Ya llegamos con Ludwin! ¡Eso es correcto! ¿Te regresas para irnos por el alcoiris? ¡Para que esté más puro! ¡Ah, aquí es igual al alcoiris! ¡Sí, yo lo saqué! ¡Así es que! ¡A ver! ¡Estáte atento aquí, chavo! ¡Puedes quedarte con el contenido de los bloques! ¡Sí, ya sabemos! ¡Ahí están los dos! ¡Míralos allí! ¡Ahí ya están! ¡No los he perdido todavía! ¡Los sigo viendo! ¡Y... ¡Oh, pero sí! ¡Tercero y cuarto! ¡Tercero y cuarto! ¡Tercero y cuarto! ¡Tercero y cuarto! ¡Potoneta! ¡Engaño visual! ¡Engaño visual! ¡Pero veríamos si hubiera quedado aquí en uno! ¡Lo peor es que yo me hubiera ido por el tercero! ¡Así que hubiera salido la misma, güey! ¡A ver, vámonos por el arcoiris! ¡Si tú te quieres ir por el arcoiris! ¡Que es bastante nuevo para mí! ¡Yo no lo había visto! ¡Allá vamos! ¡Uuuuuuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pro, güey! ¡Ahí está, pues! ¡Ojalá el teléfono no deja de sonar! ¡Mar de merengue castillo arrastrado por el castillo de Ludwig! ¿El teléfono no deja de sonar? Sí, el teléfono sigue sonando del fin de día, por ahí. Cuando ya lo encontré. ¿Y quién era? Una persona sin importancia. ¿Qué buscaban? ¿Buscaban a quién? Mi abuelto. ¡Ah! Por eso digo, a nosotros nunca nos llamas. ¡Ah! ¡Lo venga, me voy a morir! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácame, puto! ¡Dime! ¡Sácame, güey! ¡Sólo me retrasas! ¡Ah! ¡No voy a morir la chingada! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡No me voy a morir! ¡Eso, huevo! ¡La monedota! ¡La monedota! ¡No! ¡Me quemé la chingada! ¡Ah! ¡La monedota! ¡Espera! ¿Viene otra vez esta cosa? ¡Sí! ¡Ah! ¡Viene de regreso! ¡Ah, me aplastó! ¡Morí! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Eso es nuevo! ¿Por qué va a ser nuevo, güey? Pues si te aplastas, mueres. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me distra... ¿Por qué haces eso, idiota? ¿Por qué haces eso? ¡Tú, pégale, güey! ¡Yo quiero agarrarlo! ¡No! ¡Qué imbécil, güey! Tienes que ir por la moneda esa, eh. Esperando a que... ¡Ay, viene la verga! ¡Ah, espérate! ¡Me aplastaste, tú! ¡Oye! A ver, ¿listas que pro me vi? ¡Ándale, pues, pro! ¡Ve por la pinche moneda! ¡Ahí está chingón! ¡Ahora corre para salir! ¡Corre para salir! ¡Ah! ¡Valimos! ¡Ah! ¡Cree que se iba a detener! ¡Ay, creí que se iba a detener! ¡Sí, nos aplastó! ¡Nos hizo shit! ¡Este castillo si está bastante en shit! ¡Ya está todo de mierda, güey! ¡Ah! ¡Mario de Ludwig! ¡Qué cara de esto! ¡Y pensar que yo amo a Ludwig en el Mario Kart! ¡Y me está causando problemas aquí! ¡Ay, corre, corre! ¡Aquí lo voy a esperar! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡A la chingada! ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Corre, corre, corre! ¡Era, te falta una moneda! ¡Me aplastaste! ¿Cuál moneda? La primera. Ya estamos a mano, a mí así. ¡Ah, era esa! ¡Ah, me coloqué el buco! ¡Idiota! ¡Ven por allá! ¡Ah, tengo una idea! ¡Puedes ir tú por allá y yo! ¡Y te haces burbuja! ¡Yo me quedo aquí seguro! ¡Te aplastas, tú sabes! ¡Yo me quedo aquí seguro! ¡No me quedas a la cámara! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, rápido, ven! ¡No mames, güey! ¡Ven, rápido! ¡No, no llego! ¡Hazte burbuja! ¡Hazte burbuja! ¡Hazte burbuja! ¡Te espero, te espero! ¡No te creas, no el tiempo! ¡Corre! ¡Así que me la voy a rifar yo! ¡Quítate la chistosa! ¡No, ya la verga! ¡Sin moneda, vámonos! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Oye! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Ya, córrele la chingada! ¡Voy por la moneda! ¡Ah! ¡No, no vayas por la moneda! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Me alcance a salvar! ¡La moneda! ¡23 segundos! ¡Nos queda en la moneda! ¡Ya, güey! ¡Espera! 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 ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No, no! ¡No seas mierda, güey! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡125 segundos para vencer a Ludwin! ¡Vámonos, pues! ¡Más insuficientes! ¡Vinche Ludwin! ¡Es el barco de Spender! ¡Es el más chido que he visto, eh! ¡Cuántos barcos no les hemos roto a estos imbéciles que ya hasta con su cara y todo el pedo los mandan a hacer! ¡Véngase! ¡Vamos a echárnoslos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pichiludwin! ¡Ahí te avienta cosas, eh! ¡Al tiro! ¡Chígalo! ¡Ven, chígalo! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ese multiplica! ¡¿Qué demonios?! ¡El Super Ludwin, güey! ¡Este como que le gustaba ver Harry Potter! ¡Ahí está, chígalo! ¡El tercero! ¡Ah! ¡Me mato a la verga! ¡No te mueras! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡Gracias, güey! ¿Y cómo sé cuál es el de la vera? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Apláctalos a todos! ¡Es este! ¡Es este! ¡Ah! ¡No! ¡Me morí otra vez! ¡No! ¡No! ¡Hasta así le vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder todas mis vidas! ¡No! ¡No te necesito! ¡Pero me va a sacar, güey! ¡Soy el más pro de todos! ¿Cómo se viene? ¡Ah! ¡Es que se me ha que pierda la concentración! ¡Es! ¿Cómo se llama? ¡Te mata los... ¿Cuál es? ¿Cómo sabes? ¿Cuál es el real? ¡Ah! ¡Le mató a la chica! ¡El que mata! ¡El que mata es el que es el real! ¡Ya se acabó! ¡Maldito Ludwin de shit! ¿Qué celebras, pinche caco gazapo de mierda ratero? ¡Él es un pinche ratero es lo que eres, güey! ¡Toma eso, imbécil de Ludwin! ¡Castigo, castigo, castigo, castigo! ¡Hasta pronto, bebé! ¡Tómala! Y bueno, amigos, pues hasta aquí se va a quedar el gameplay del día de hoy, ahí, donde en el siguiente ya tenemos acceso al último mundo. Muchísimas gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos. No olvides que aquí abajo en la descripción está el link de la página de Facebook para que vayas y le des like. Y de Twitter también para que vayas y nos sigan. Tampoco no olviden suscribirse a este maldito canal de YouTube. ¡Y nos vemos!